No es amor un amor que cambia siempre por momentos, o a distanciarse en la distancia tiende. ¿Qué sabes tú de mi corazón? Debo hablarle acerca de mí. Educación. No puedo volver sin ti. Permitir que no admita impedimientos ante el enlace de las almas fieles. Emma Thompson, Hugh Graham, Kate Winslet, Alan Rickman. Sentido y sensibilidad. Mañana a las 10 de la noche, gran estreno en cine Cinco Estrellas.